Fuerza Informativa Teleantioquia presenta Elecciones 2014 Antioquia Elige, Vote Inteligente Una alianza de Teleantioquia Noticias y Hora 13 Noticias Ya al final siempre sucede en cada jornada electoral Vamos a Bogotá, que estará pasando a esta hora ya Cuando escuchamos el himno nacional y el cierre de esta jornada Sandra Valencia, buenas tardes Cuatro de la tarde, tres minutos A esta hora acaba de cerrarse entonces Oficialmente la jornada electoral para presidente En esta jornada de 2014 Estamos saludándolos nuevamente desde aquí Desde la Registraduría Nacional del Estado Civil En Bogotá, 32 millones 925 mil colombianos Eran los habilitados para participar en estos comicios electorales Acaban de finalizar las notas del himno nacional Que confirman entonces que ya está oficialmente cerrada esta jornada electoral para 2014 Unas 1800 comisiones de escrutinios estarán dispuestas en todo el país Desde las 13 y 30 estaban jueces, notarios y también registradores públicos Quienes eran los encargados precisamente de empezar estos escrutinios Que a partir de la reforma de 2011 cambia Porque se hacen inmediatamente, se culmina esta jornada electoral Desde este momento entonces y hasta las 12 de la noche Comienza el conteo de votos En contados instantes estará en el fondo el Registrador Nacional Dando todo el reporte de estos comicios electorales En caso tal de que estos escrutinios no se logran terminar a las 12 de la noche de hoy domingo Continuará la audiencia mañana lunes desde las 8 de la mañana Cabe anotar entonces que fueron 10 mil puestos de votación Tanto en Colombia como en el exterior para los colombianos que residen afuera Y como medida de transparencia, insistimos Ustedes desde sus casas pueden hacerle seguimiento en tiempo real Pues todas las planillas que resulten una vez se finalizan estos conteos Serán digitalizadas y subidas a la página oficial Para que ustedes puedan contrastar la información que les estamos entregando Recordamos también que a partir de los sucesos de los últimos días en las campañas Esta jornada o esta jornada presidencial cuenta con tres misiones de observación internacional Ellos son funcionarios de la ONU También tendremos funcionarios de la OEA Y por supuesto la Unión Interamericana de Organismos Electorales La UNIORE que estarán haciendo seguimiento detallado A que no se presenten irregularidades durante los escrutinios Que darán como resultado el presidente de estas elecciones que acabamos de terminar Además este año también se tuvo tecnología de biometría en zonas álgidas Por lo menos unas 3.500 lectores fueron distribuidos en diferentes puestos de votación Que tenían alto riesgo de fraude para evitar que se presentaran suplantaciones O que como en otras oportunidades votaran también personas que ya habían fallecido Y sus cédulas eran utilizadas ilegalmente para sufragar Así que cerca de 3.500 lectores que estaban también contrastando los huellas digitales Fueron las que se usaron Además para evitar la alteración de esos formularios de los que los hablo De los E14 Se harán tres copias Cada vez que se termine el conteo o el escrutinio que se hace en el puesto de votación En cada mesa de votación Se tendrán que sacar tres copias de ese formulario Que como les digo será digitalizado y subido a la página de la Registraduría Nacional Y que luego también será socializado con los ciudadanos a través de los boletines de prensa Comienzan los escrutinios como les decía desde este momento y hasta las 12 de la noche Y el preconteo digamos que esta vez por ser más ágil Se dice que hacia las 8 de la noche se tendría una tendencia clara La Registraduría se ha comprometido a dar estos datos preliminares hacia las 8 de la noche Para tener un poco más claro quién va apunteando estos resultados La Registraduría anunció que el 95% de este preconteo estará listo para esa hora Seguimos esperando entonces el parte oficial del registrador que en cualquier momento llegará Sigan ustedes allá y volvemos cuando tengamos entonces el vocero oficial de estos comicios electorales Más adelante regresamos con usted allá a la capitán del país Con ese experto que también nos va a estar entregando más detalles Le sumo incluso a los datos que usted nos entregaba 586 mil ciudadanos